Nick? Nick? Oh, Nick. Los aulladores nocturnos no son lobos. Son flores tóxicas. Creo que hay alguien que quiere que los depredadores se vuelvan salvajes. Perfecto. Es muy interesante. Espera, escucha. Sé que nunca me perdonarás. Y no te culpo. Yo tampoco me perdonaría. Fui ignorante e irresponsable y estrecha de miras. Pero los depredadores no deberían sufrir por mis errores. Tengo que arreglar esto. Pero no puedo hacerlo sin ti. Y... Y cuando terminemos... podrás odiarme. Y lo... entenderé... porque... he sido una amiga... horrible... que te... ha hecho daño y... y tú podrás marcharte sabiendo que desde el principio tenías razón. Sabiendo... que realmente soy una conejita boba. Sabiendo... que realmente soy una conejita boba. Sabiendo... que realmente soy una conejita boba. Sabiendo... Ok, zanahorias. Podrás borrarlo. En 48 horas. Vamos, ven aquí. Vaya, estos conejitos son muy sentidos. Vamos, tranquila. Respira profundamente. ¿Intentas mangarme el boli? ¿Es eso? Me... me estás pisando la cola. Fuera, fuera, fuera. Oh, lo siento.